De llegar al Congreso de Quintana Roo en este proceso electoral del 5 de junio, Estefanía Mercado, candidata del Distrito 10 por el municipio de Solidaridad, dijo que auditará las finanzas del Poder Legislativo y se verán las fugas de los recursos públicos y se buscarán las sanciones ante ello. Estefanía Mercado lamentó que el Congreso local sea hoy de los poderes legislativos más caros en todo el país, pero de los menos fructíferos. Creo que al venir yo del sector económico, que es el área que represento en esta coalición de Juntos Haremos Historia con Morena, Fuerza por México, Partido del Trabajo y El Verde, pues es fortalecer la economía de las familias. Prácticamente es un acto de heroísmo para toda la gente de solidaridad llegar al fin de la quincena, lo cual no tiene sentido porque nosotros presumimos que somos un Estado, que somos el número uno en crecimiento económico, el número uno en generación de empleos, sin embargo todavía tenemos muchos índices de marginación y pobreza, que es lo que hemos visto en nuestros recorridos por las diferentes colonias que encabeza el Distrito 10. Entonces sí se tiene que hacer una reingeniería en la parte administrativa, en la parte del uso de los recursos públicos, es muy poco lo que se utiliza en educación y hoy tenemos uno de los congresos más caros del país y de los más ineficientes. Entonces sí es importante ver en qué se está utilizando ese presupuesto y por supuesto si hay fugas, pues obviamente acabarlas de raíz. Nosotros cuando lleguemos al Congreso vamos a hacer una auditoría, vamos a hacer una auditoría para saber en dónde estamos parados y cuáles son las fugas que encontramos que no tienen sentido y que por ejemplo se tienen que ir al área educativa, que es la que tenemos que fortalecer la economía de las familias. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias. 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 Gracias.